¡Una, dos, tres! ¡Hey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 tu equipo ha destruido una torre onslaught un ali ha sido derrotado tu equipo ha destruido una torre tu equipo ha destruido una torre onslaught bloodbath double kill extinguish the cell legendario beautiful tu equipo ha destruido una torre all enemy towers are down more super minions will be deployed down the middle lane bloodbath wallwind ultimate ultimate beautiful an enemy has been defeated and victory ninjas always find a way ninjas always find a way n y y y y y y y Gracias.